Bueno, hace rato que ya venimos trabajando con esto, planificando y todo. Y a diferencia de otros años, este día, el día jueves, ya a la tarde vamos a empezar a preparar todo lo que es para la baña cauda. Y el día viernes ya vamos a estar entregando las porciones. A diferencia de otros años, este año tenemos una sola porción para una persona, que por ahí había gente que estaba sola y nos reclamaba eso. Y las dos porciones, que son bastante generosas, como todos los años, esta vez sin verdura, cada uno viene, retira su propia porción de baña cauda y la lleva a su casa. Bien. ¿Cuál es el costo de las porciones? Es 1.200 la porción y 2.400 las dos porciones. ¿Cómo se pueden adquirir las tarjetas? Las tarjetas las pueden adquirir con cada miembro de familia Piamontesa, que ya todo el mundo nos conoce, o en la Secretaría de Sociedad Italiana, o a través de las redes sociales de la familia Piamontesa. Teniendo en cuenta la repercusión de los últimos años, ¿cuántas porciones van a preparar? Al igual que el año pasado, unas 600 porciones, 1.200 porciones individuales, 600 porciones para dos personas. Entonces, seguramente, bueno, el viernes vamos a estar presentes para conocer un poco todo lo que se utiliza. Pero, ¿por qué comemos baña cauda? Bueno, sí, sí, obviamente están invitados el viernes a degustarla también. Es algo que es mucho más que una comida para nosotros. Yo, desde que tengo uso de la razón, en mi familia siempre se comió la baña cauda. Y son de esas recetas que, por lo menos en mi casa, la hacía mi abuela y mi abuelo. Y son de esas recetas y de esas tradiciones que cuando empiezan a faltar los abuelos, por ahí se empiezan a perder o cada vez se hacen menos. Entonces, por eso también el significado para nosotros de familia Piamontesa de hacer la baña cauda es de compartir nuestra tradición, nuestra cultura, con otros piamonteses de morteros y también con mucha gente que no tiene nada que ver con la sangre italiana, pero que la come, porque obviamente es muy rica y les gusta. Pero también es bueno comer un rico plato con toda la historia que tiene detrás. En líneas generales, contanos un poco de cómo va a ser la preparación. La preparación, los encargados son Hernán Trocero y Clema Artosolini, que son ya los encargados designados y bueno, todos después colaboramos. Y eso también es lo lindo, ¿no? De venir y preparar y comenzar con mucho tiempo antes y más te más, más te viene compartiendo anécdotas e historias y se comienza picando los ajos, picando las anchoas, preparando ya la crema y todo para después empezar a cocinarlas con, bueno, sus secretos que cada uno tiene después su receta y cada familia también después tenía su receta. Algunos le agregan nueces, otros la espesan con maicena. Bueno, cada uno tiene su propia receta, como variedades hay. Y bueno, y eso también los secretos que, bueno, corresponden a Hernán y Clema, que a lo mejor ellos el viernes se los comentan, porque bueno, no corresponde que yo se los comente.